si tú practicas todos los días vas a aprender muy rápido a pintar pues miren me quedo con coral me gustó más el color coral marco estas onditas y voy hacia el centro respetando la misma dirección en que jalamos la sombra marco la forma de la orilla y jalo la pintura hacia el centro entonces mi color que utilicé para iluminar fue coral ahora vamos a pintar los tres pétalos que quedan en el fondo utilizo entonces el color rojo vivo y voy hacia el centro recuerda que la dirección que llevo es hacia el centro hacia acá, hacia acá, así así te las marco para que veas hacia dónde tienes que jalar la pintura dejamos ese espacio sin pintar antes de llegar aquí a esta parte donde están los otros pétalos aquí voy a poner la línea para separar los pétalos y estas líneas las voy a ir difuminando paso mi pincel de lado a lado aquí también pasamos pincel de lado a lado el pétalo del centro va a quedar por encima y voy a poner esta sombra por aquí y empezamos a subir con el pincel de lado ahora hacia la orilla este color es el color púrpura y es mi sombra para estos pétalos de la flor de amapola este color uva va a ir en el centro y un poquito por donde está la división de pétalos miren subo por aquí un poco me voy hacia este lado y aquí en el centro va a quedar más oscuro aquí voy a quitar el exceso de pintura y voy a trabajar en forma de zig zag es decir bajo la base en color rojo vivo subo la sombra y de lado a lado voy a ir haciendo un zig zag para que se vayan integrando estos dos colores limpio y nuevamente hago un zig zag por aquí y de este lado miren aquí se nota mucho la división del color se ve hasta donde llegó el color uva entonces hago zig zag y ya quitamos esa división con nuestro color coral ahora vamos a iluminar marco la forma que tiene el pétalo y jalo la pintura hacia el centro aquí creo que tengo mucha pintura voy a ir quitando y limpiando el pincel y primero voy a pintar los dos pétalos que están por la orilla y dejo al final el del centro en el centro es la línea derecha y aquí voy haciendo curvita hacia adentro de un lado y del otro marco en la orilla hasta el centro con esta luz en color coral para que se note que este pétalo está por encima de los otros dos aquí nuevamente para rellenar estos espacios estoy utilizando un pincel del número 10 para que sea más rápido y avance mejor no uses pincel chico para rellenar los colores de base para llenar algunas piezas el pincel chico es solamente para espacios pequeñitos el pincel mediano es para pintar luz y sombra y el pincel grande es para rellenar espacios o para poner bases el color púrpura lo voy a poner aquí donde se dividen estos pétalos y voy a ir jalando hacia arriba y hacia un lado un poco más por aquí abajo puedo poner un poco de este color de sombra el color púrpura y de este lado también subo ahora mi dirección es hacia el otro lado curvita hacia el otro lado este es hacia acá y este lado va hacia acá en estos pétalos que quedan enfrente no voy a poner el color púrpura abajo porque entonces se me juntarían las sombras pero si puedo poner un poquito aquí en donde está esta división y de aquí voy a ir extendiendo podemos remarcar un poco más la parte de abajo con esta sombra aquí ya casi están secando estos pétalos entonces va a agarrar un poquito más fuerte este color esta parte es opcional si tú ves que todavía necesitas un poco más de sombra puedes agregarle un poquito bien poquito y ponemos nuestra luz marco la orilla y bajo hacia esta parte marco la orilla y bajo mi pincel mi pincel lo cargo de lado marco la orilla mi pintura está arriba y jalo hacia esta parte y este lado lo llevo hasta abajo porque este pétalo va a quedar por encima de este muy bien ya está separen levanten la tela y vuelven a dejar en el mismo lugar no la quiten por completo no la vayan a mover porque aquí abajo está cayendo la pintura esto sigue fresco entonces no la muevan de ahí solamente despeguen y vuelvan a dejar caer la pintura la pintura la pintura la pintura